Ubicado al oeste de Edén, una pequeña banda o pandilla se encuentra liderada por Lara en el año 2241. Lara le va a pedir al elegido ayuda para tomar por asalto una iglesia. Ella perdió la oportunidad de proteger la iglesia de Metzger ante Tyler, el líder de una pandilla rival, y ahora desea tomar el trabajo por la fuerza con un poco de ayuda. Después de encontrar una debilidad en la pandilla de Tyler, que es una de las cosas que nos pide Lara a nosotros, se va a negar a pagarle al elegido a menos que se una a ellos en el ataque. Así que va a haber un ataque, nos va a pedir que nos preparemos y va a haber que ir a la iglesia junto con Lara y su banda. La pandilla de la iglesia está formada por 5 NPCs, uno armado con un mazo y cuatro armados con pistolas de 10 milímetros. Quedate el tiempo suficiente para ver como la pandilla de Lara mata a Mark, el portero, y después el elegido puede hablar con Lara para recibir el pago. Así que podemos hacer un poco de experiencia y después de los fiambres de los muertos sacar las armas para venderlas. Podemos también traicionar a Lara, podemos decirle lo que va a pasar a Tyler, que es el líder de la otra pandilla, y vamos a recibir los mismos puntos de experiencia que son 1000 por hacer la misión, solo que menos 30 de karma, karma negativo por hacer esta cosa así, de esa manera. Si Lara muere durante el ataque, la misión aún se considera completa. Su cuerpo contendrá la recompensa de 300 chapas y los 100 adicionales que ella habría otorgado como bonificación. Una de las razones por las que Lara quería matar a Tyler es porque este último le hizo algo malo a su hermano. La otra era para demostrar a Metzger que ella era capaz de hacer su trabajo. A menudo los guardias corren fuera de la pantalla porque no pueden ser golpeados mientras luchan contra ellos, lo que hace imposible atacarlos solos. En el juego a veces se descontrola, se desmadra, y también los otros NPC que son los vecinos, digamos, por ahí generan que tarda un poco el asalto, digamos. Una vez completada la misión, la pandilla de Lara todavía se considera aliada del elegido en el modo de combate y los ayudará en una nueva pelea en el mapa. Por ejemplo, contra los esclavistas, si la batalla se acerca lo suficiente a ellos. O sea, al norte de la iglesia están los esclavistas. Nosotros los atacamos si queremos en algún momento, y ya después de hacer esta misión, los esclavistas, obviamente, nos van a atacar a nosotros, y si tenemos aliados, a nuestros aliados también. Y si estamos cerca de la banda de Lara, como se considera que es una aliada nuestra, aunque no nos acompañe, va a atacar a los que nos ataquen a nosotros, o sea, a los esclavistas. Así que, bueno, no hay mucho más para decir sobre Lara. Creo que no debe tener ningún video de Lore en ninguna plataforma, pero le quería dedicar un video porque la banda de Lara, o la pandilla de Lara, es algo que me genera un poco de nostalgia. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en otro momento. Hasta luego.